Dímelo, corillo, por aquí Jorito reportando para la plataforma número uno de Lucha Libre, Lucha Libre Online, mira que me acompaña por aquí, está hermosa, es tu mujerón, mujerón, Black Rose o La Rosa Negra, quien va a estar uniendo fuerzas este próximo sábado en el Lauer Summerfest con Evie de la Rosa para enfrentarse a la revolución femenina. Rosa Negra, corto y preciso, unas palabras para Nancy, para Rosy de la revolución femenina. Esto va a ser un mensaje para toda la revolución femenina, Nancy, Rosy, Zuleyma y toda la que esté en el convito ese de la revolución. Este sábado 16, yo sé que ustedes van a ir con todas las de ganar, van a ir con todas las de traicionar, van a ir con todas las estrategias que ustedes tengan. Sin embargo, La Rosa Negra con Evie de la Rosa, realmente no van con un plan. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y si tenemos que sacar a la revolución del camino para poder seguir con la división femenina y representando profesionalmente como debe de ser, pues vamos a hacerlo. Y esta vez, te digo una cosa bebé, vamos a la buena, pero si a la buena, a ella no le gusta, sabes que es verdad, la mala es sí. Si ella muy bien sabe que esta revolución comenzó hace tiempo. Que podemos decir que mujeres como Black Rose y Vida de la Rosa representan la verdadera revolución femenina. Porque somos mujeres que venimos arrastrando el sacrificio y el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, hasta la misma Amazonas que es la directora de la revolución femenina. ¿Eh? Si tú sabes muy bien que estamos tratando de hacer la diferencia desde 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, que estuve en IWA. Ah, tuvimos un feudo en IWA. Una de mis mejores luchas con Amazonas por el campeonato de la IWA en el 2006. Esa lucha que para mí fue algo grandioso porque fue la primera vez que yo me enfoqué tanto en un campeonato. ¿Me entiendes? Y Amazonas sabe que nosotras estuvimos en una época en donde las mujeres no estaban realmente estabilizadas o realmente no estaban supuestamente aptas para hacer el trabajo de los nenes en la lucha libre. ¿Bien representadas? Claro, bien representadas, que estaban más que moviendo el fumillo, que estaban en yito y nosotros vinimos a pelear. Vinimos a ganar campeonatos. Vinimos a demostrar que podemos. Vinimos a la verdad que está acá con los nenes, podemos meterle mano. ¿Me entiendes? Palabras mayores, palabras mayores. Palabras mayores y con experiencia, que no es que yo diga que yo he enfrentado a hombres porque si no, se enfrentan y se hace el 100% de esfuerzo para poder ganar esa batalla también, que yo no entiendo por qué ella ahora, al sol de hoy, le miente a las fanaticadas de Puerto Rico diciendo que la revolución viene ahora, cuando ya esto la comenzamos nosotros y ella también lo sabe, desde hace 10 años atrás o más. Pues mira, no se hable más, todo el mundo listo, este sábado la web Summer Fest, va a estar por allí Black Rose uniendo fuerzas con Ivy de la Rosa para enfrentarse a la revolución femenina y tú te aseguras. A, a, a la supuesta mujer de la actitud Roxy y a la madre de las cerditas, Nancy. Pues no se hable más, mira Black Rose está lista para el la web Summer Fest este sábado en el anfiteatro Dito Puente y nosotros también vamos para allá, va a estar yo, va a estar mera Chiqui Star, va a estar Barrabá, mira, Lucha Libro Online, representando con todo el apogeo en la web Summer Fest. Mira, también si tú necesitas que esto esté en la esquina de ustedes, pues, yo puedo estar. Yo te pongo rápido, rápido te pongo.